Quería darte el dato de remates a puerta, 17 el Huesca por 4 el Valencia. Luego el entrenador del Huesca, Michel, ha comentado que aparte de los remates se han centrado más, han tenido más ocasiones, han tenido más posesión. ¿Qué conclusiones sacas de todos estos datos y del partido? Y si has visto peligrar el empate en algún momento. Gracias. Bueno, como bien dices, es cierto un poco toda esa estadística en cuanto a remates. Creo que la posesión ha sido bastante pareja, no sé si ha sido un 1 o un 2% o más arriba, o sea, menos que el rival. Pero, bueno, más allá de esa estadística, lo que es evidente es que no ha sido un buen partido, que el rival ha estado mejor, que es cierto que hemos empezado, a diferencia de otros partidos, marcando y poniéndonos por delante en el marcador, pero sin tampoco comenzar bien el partido y que ha habido momentos en los que, sabiendo que hemos estado peor que el rival, pues el equipo ha mostrado esos impulsos de intentar, a pesar de las circunstancias del partido, intentar marcar ese segundo gol y conseguir la victoria. Bueno, hasta el final se ha intentado, no hemos sido capaces, como he dicho, de marcar y nos llevamos a un punto que, dado el partido que ha sido, pues bueno, no quiero decir que es bueno, pero creo que habrá que valorarlo y darle el valor, puesto que no ha sido un buen partido y que el rival ha sido mejor. Siguiente pregunta para el desmarque, Manuel Morera, cuando quieras. Muy buenas, Javi. Comentabas que al principio del partido muchas veces cuesta empezar. ¿Qué le falta al Valencia? ¿Qué se puede mejorar para que el inicio sea un poco mejor? ¿El inicio te refieres al inicio de la temporada o al inicio de los partidos? No te entiendo muy bien. El inicio del encuentro de hoy, por ejemplo. Bueno, es cierto que en otros partidos los comienzos habían sido con claras ocasiones para los rivales, por pérdidas en nuestros inicios, por estar bastante espesos en el juego con balón en campo propio. Hoy no hemos sufrido en el inicio eso, pero es cierto que hemos estado dominados por la posesión del rival y por el dominio de la posesión en ese momento. Hemos estado ordenados, más replegados y queríamos tener posesión, pero no nos encontrábamos cómodos con ella. Y bueno, el partido es cierto que hemos intentado tener un poco más de control para no sufrir tantas ocasiones, pero que tampoco nos ha llevado a tener el control del partido. Siguiente pregunta para Apunt, Fermín Rodríguez. ¿Cuándo quieras, Fermín? Hola, míster. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo está, porque hoy le hemos visto o ha dado la sensación, por lo menos en la realización del partido, menos activo, menos expresivo que en otros partidos. ¿Está desgastado más de lo que esperaba cuando fichó por el Valencia, aún sabiendo que se iban a ir jugadores importantes? Bueno, estoy un poco más allá de analizar mi situación personal o cómo me encuentro. Creo que en estos momentos lo que estoy es disgustado por el partido y porque han pasado tres partidos en los que hemos empatado, hemos ganado y hemos perdido. Pero creo que las sensaciones, creo que me gustaría ser crítico más allá de si ha habido muchas salidas o menos. Es decir, creo que tenemos muchas cosas que mejorar. Pues no lo sé, realmente no sé si me he mostrado mucho más enérgico o no. Creo que hemos vivido el partido como siempre y con más ilusión que nunca por conseguir los tres puntos, sabiendo que eran muy importantes en esta semana que tenemos tres compromisos. No ha podido ser, pero desde luego no ha sido por falta de interés, de ilusión y la que vamos a tener en el próximo compromiso igual. Siguiente pregunta ahora para 99.9 Radio, José Luis García, donde quieras. Hola, Javi. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Hablado que viene a me ir a la cara el partido y ha hablado de falta de ganas y quizá de frescura. Ahora en esta última respuesta usted ha dicho que esto no le ha faltado al equipo. Le quería preguntar por ese mensaje que manda el propio futbolista que está dentro del vestuario. O sea, parece que no decís lo mismo. Bueno, yo creo que valorar una palabra de un jugador que domina bien la lengua, pero que domina mejor otro idioma, y buscar ese enfrentamiento entre si uno ha dicho que no han faltado ganas, yo creo que lo habrá dicho o creo que lo habrá interpretado así, el decir que habrán faltado muchas cosas, no sé, se habrá podido decir ganas, pero yo creo y estoy convencido de que ni a él ni al resto del equipo le han faltado ganas. Otra cosa es, en la que estoy totalmente de acuerdo, es que no hemos estado bien y que hay que trabajar sobre ello, intentar mejorarlo, pero por falta de ganas no es. Y ya digo que Kevin en el día de hoy, en concreto, el rato que ha salido, ha hecho bien las cosas, nos ha dado soluciones, desmarques a la espalda, dentro de sus características, tal y como está el partido, creo que ha ofrecido opciones para el juego de ataque y que ha estado bastante sacrificado en defensa, y como el resto del equipo creo que ha estado bien en cuanto a actitud, yo no creo que discrepemos entre jugadores y yo sobre eso. Pregunta ahora para CV Radio, Paco Lloret, cuando quieras. Hola Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es que el Valencia ha jugado contra tres equipos, diríamos, sin faltar respeto a nadie, de zona media-baja, y se ha visto superado en los tres casos por esos tres equipos durante mucho tiempo, ¿no? Por qué, cuáles son las razones, y luego hoy, porque es verdad que el Valencia mantiene la portería cero, llega al descanso ganando, y no capitaliza esa ventaja en la segunda parte. Es un tema de argumentos futbolísticos, supongo. Bueno, a ver, lógicamente, si yo supiera por qué no estamos encontrándonos tan bien, pues, lógicamente, estamos trabajando sobre ello, y nuestra aspiración es la de mejorar partido tras partido, pero no te quito nada de razón en cuanto que en los partidos que hemos disputado no hemos estado, podríamos decir que no hemos estado mejor que los rivales, incluso en la victoria contra el Levante. Bueno, es cierto, nos falta trabajo, nos falta tiempo, nos falta el ir superando estas adversidades como equipo, ir creciendo como equipo, y en estos momentos, yo no creo que incluso te diría que no solo jugamos contra rivales, sino que también estamos un poco en ese momento de búsqueda, de identidad, de jugar casi como contra nosotros mismos, de momentos de adquirir confianza con cada pase, de adquirir confianza en cada minuto de juego, y estamos en ese momento, a ver si realmente conseguimos, con el paso de los partidos, y con el paso del tiempo y de los entrenamientos, pues, ir mejorando y dando una mejor imagen, que creo que compitiendo y jugando mejor estaremos más cerca también de conseguir mejores resultados.